Esta información tiene que ver con el trabajo que hemos realizado desde el Ministerio de Educación, desde el monitoreo y el control del plan de alimentación escolar, que nos ha permitido realizar muchas denuncias que ustedes conocen y que nos han ayudado a denunciar, valga la redundancia, y tiene que ver con que hoy somos capaces de tener una red, que es lo que le queremos mostrar a ustedes en el país. ¿Cómo esta red tiene? Esta red son tres redes realmente las que queremos contarles hoy, que llevan años, años capturando los recursos de la alimentación escolar en el país. Dos de ellas se encuentran en la costa atlántica y en los santanderes, y una específicamente actúa en Norte de Santander con un brazo en Córdoba. Entonces vamos a explicar con el viceministro cómo funciona esta primera red o estas redes que están en la costa caribe y en los santanderes. ¿Quiénes están detrás? Para que ustedes tengan nombres y creo que ese es uno de los avances que tenemos nosotros con esta investigación, para entregar a los organismos de control. Una primera red en la región caribe está conformada por la señora Katia Rosado, Ibis Rosado y María Angélica Araujo. Una segunda red también en la costa caribe está conformada por Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez. Y una tercera red, esta la de Norte de Santander, está conformada por José Antonio Enrique Alacabeza. Ellos que han hecho, a través de asociaciones, corporaciones, fundaciones, uniones temporales y consorcios, durante años han ido capturando los recursos de la alimentación escolar. Cada vez se han sofisticado más, no en la alimentación de los niños, sino cada vez se han sofisticado más en ganar la contratación de la alimentación escolar. ¡Gracias! ¡Gracias!